El envío de remesas, la entrega de aguinaldos o el pago del mes atraen esta temporada de Navidad y de fin de año a los amigos de lo ajeno, sin importar dónde lo encuentren o en qué te movilices. En estos días, las autoridades superiores de la Policía Nacional han desplegado una buena fuerza para el resguardo y cuido de los establecimientos, los negocios, donde la población va a hacer sus compras por efecto de estar recibiendo su aguinaldo y así darle seguridad a todos, tanto al comercio como al ciudadano que va a hacer sus compras. Esto es importante porque además de la fuerza uniformada desplegada para ellos, también andan agentes de civil viendo, custodiando y también en los buses para efecto de evitar que los amigos de lo ajeno vayan a perjudicar a los que reciben su decimotercer mes. Es por ello que desde ya varios ciudadanos que hacen uso del transporte selectivo tomen sus medidas de seguridad para evitar ser víctimas de asalto en las mismas unidades. Lo importante de esto para nosotros es que el taxista logra en esta temporada obtener su decimotercer mes bien merecido, por lo que todo el año a veces los meses no son tan buenos y hoy pues cuando se logra generar algo de ingreso para obtener su decimotercer mes también. Y eso ocasionado en dos maneras. Uno, la alta rotación de pasajeros que le permite también llevar más y ganar un poquito más. Y lo otro, que no es correcto que se satanice ni se mire mal decir que ellos también tienen derecho de cobrar un valor adicional, algo justo, que no perjudique también al usuario, porque el usuario ese decimotercer mes lo necesita para diferentes cosas, porque tiene que cubrir. Y estando con un valor justo que le pueda cobrar el taxista, que eso también le ayuda a ellos a hacer ese tan ansiado decimotercer mes. Entonces, que recomiendo que aborden vehículos que estén debidamente registrados, ya saben cuáles son, que tenemos las rayas a los lados, tenemos los números de placa también a los lados, tenemos la placa en el balijero y vean definitivamente si es individual tiene su número de placa, si es de cooperativa también tiene su número de placa. Nora González, Noticias 12.